Computadoras, tablets y pantallas acompañan a los libros en las bibliotecas de los centros educativos. Un ejemplo es la Escuela de Sagrada Familia en San Isidro del General. La incorporación de la tecnología en el aprendizaje es cada vez más común. La biblioteca a partir del año 2011 aproximadamente, tanto por parte del Ministerio de Educación como por parte de los bibliotecólogos, ha venido haciendo ese proceso de transformación, que ya no es aquella biblioteca tradicional, donde simple y sencillamente se encuentran libros en la biblioteca, sino que también se ha ido incorporando toda la parte tecnológica, donde los estudiantes pueden venir a la biblioteca, tener acceso a internet, acceso a computadoras, acceso a tablets, hacer uso de ellas y también integrar a los docentes para que ellos también hagan uso del equipo. Son diferentes herramientas tecnológicas las que se integran para que los estudiantes, desde corta edad, puedan aprender de una forma diferente y más entretenida, usando elementos que son muy comunes en sus hogares. Acá en la institución contamos con computadoras para los estudiantes, tenemos tablet, tenemos videobeam, hay unas cámaras también para que ellos puedan salir al exterior y tomar fotografías y con base en esas fotografías, seguir trabajando parte del currículum en el aula. Y es que los niños están cada vez más adaptados a estas nuevas tecnologías. Ellos, en ese momento, los niños vienen con ese chip incorporado que uno llama y ellos ya manejan la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que los estudiantes puedan tener, a raíz de la educación, ese acercamiento a la tecnología, que no vean el equipo tecnológico o la tablet o el celular como un simple medio de juego, sino que también lo vean como que es un ente educativo que les puede ayudar a ellos en muchas cosas. Hay muchos estudiantes que actualmente utilizan solamente el teléfono para jugar. Niños de seis años ya con una tablet que la utilizan para juegos, pero que también hay juegos educativos, tenemos programas educativos que les pueden ayudar a ellos en la educación y en su proceso en el aula. El buen uso de la tecnología colabora con el aprendizaje. Para ellos es sumamente sencillo, es simplemente encontrar los programas, las aplicaciones o el método más acorde a la educación de ellos, a su nivel de preparación, a lo que ellos conocen y explicarles y tenerles un poquito de paciencia para que ellos puedan sacarle el máximo provecho a la tecnología. En la Escuela de Sagrada Familia también cuentan con pantallas en cada una de las aulas, un recinto de informática y robótica, un ejemplo de cómo integran cada vez más la tecnología a la educación. ¡Gracias!